Hola, soy Sonia López y te invito a mi super curso grupal de domingos de queridas pitadas Glitter Bar y Glitter Datú. Un curso de no me guardo nada y donde te enseño las mejores técnicas donde practicaremos a la vez cospita los cotas, correcto uso el pincel y los mejores diseños más solicitados en eventos. El curso 100% prácticas donde con mucha educación te enseño todos los secretos para un perfecto trabajo. Y te enseñaré la técnica de Glitter Bar y Glitter Datú. ¡Te esperamos! El didáctico muy bueno, ha aprendido muchas cosas y claro que sí lo recomiendo. El curso me pareció bueno, bastante didáctico y sí, sí lo recomendaría. Me pareció bien interesante, les fue divertido porque lo aprendí muy buenazo y lo recomiendo para las personas.